¿Qué es la ciencia? Y qué bueno que estemos hablando de la ciencia porque en realidad estamos hablando del conocimiento y tener en cuenta que la ciencia engloba a todas las ciencias tenemos por un lado las ciencias formales como la matemática pero también tenemos las ciencias sociales como la sociología, la antropología, la historia y también están las ciencias naturales como la física, la química o la biología justamente vamos a hablar ahora de estas ciencias porque les quiero mostrar un videíto en donde van a ver una transformación tan asombrosa que van a quedar impactados Chau! Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se dieron cuenta que esa mariposa, llamada mariposa monarca en realidad, comienza su vida como si fuera una oruga. Es una oruga que se alimenta de esa planta, aclepia se llama. Y deja ahí el adulto sus huevitos en donde durante 4 a 12 días va creciendo dentro la oruga. Sale y esa misma oruga se va alimentando de la planta en la que nace para al cabo de otros 12 días en donde se desarrolló, cambió de piel durante 5 veces y la última vez, ¿saben cómo lo hizo? Ahí, colgando de una rama, cubierta de una película llamada Capullo. Ahí sucedió la magia. Se transformó esa oruga en una hermosa mariposa. ¿No les parece increíble? ¿Y sí? Esta es la historia de la transformación, que también se conoce como metamorfosis. Conocer y entender estos fenómenos es justamente hacer ciencia.